Y la lista de espera en cirugías en la Caja Costaricense de Seguro Social aumentó en 2.500 personas en cuestión de sólo 18 días. El suplicio de la lista de espera la viven muchos asegurados. Usted convive todos los días con ese dolor, con esa incertidumbre que usted no puede hacer muchas cosas. Pero es muy traumático esperar tanto tiempo una cirugía como la que yo estoy esperando. En menos de un mes, la lista de espera, específicamente para cirugías en hospitales del Seguro Social, aumentó. Según datos de la Caja, al corte del 16 de febrero de este año, había 178.618 pacientes esperando por una cirugía. Esa cifra incrementó al 5 de marzo en 181.157 asegurados. Es decir, tenemos en tan sólo 18 días 2.500 nuevos pacientes en fila para una cirugía. Se espera para un paciente adulto mayor, por ejemplo, de 80 y pico de años, donde ya casi no ve. Y para una cita, para sus cataratas, 2028 la cita. Imagínese usted para valoración. Entonces, eso es una injusticia. Ya cuando el paciente va a tener la cita, prácticamente el paciente ya no iba a estar. Y todo ese tiempo que vivió sin calidad de vida, con caídas, por ejemplo. Para los que no tienen recursos para pagar por privado, sólo les queda con mucha angustia esperar. Soy cotizante de la Caja y cómo es posible que para un ultrasonido que me mandan a hacer, ya estuve uno en espera y me dicen otra vez que tengo que estar en espera otra vez, que ahí me llaman. Después de semanas antes lo que aconteció con relación a los médicos especialistas, en este momento tenemos a 182.400 personas esperando un procedimiento quirúrgico. Y 722.000 personas esperando un procedimiento diagnóstico. Con la vida y la salud no se juega. La lista de espera en la caja ya superó el millón de pacientes.